En momentos en que el país se prepara para la desescalada de la economía, empresarios y comerciantes aseguran que parte de los empleados suspendidos por el cese de las actividades productivas serán reintegrados a sus puestos, mientras que advierten mercancías de primera necesidad, aumentarán hasta un 12% por causa del dólar. Giseth Bueno con más detalles. Este lunes los pequeños y medianos empresarios amanecieron desempolvando sus negocios y capacitando empleados sobre los protocolos de la nueva forma de hacer negocios. Señalan que al representar el mayor sector empleador de la República Dominicana, su reactivación beneficiaría a más de un millón de trabajadores que permanecían suspendidos. Imagínense nuestros empleados que ganaban 30 y 40 mil pesos y que solamente estaban percibiendo 8 mil 500 pesos. Ya estaban al borde de la desesperación y gracias a Dios que a partir del miércoles esto se va a normalizar. Representantes de la clase trabajadora advierten, empresarios podrían aprovechar la coyuntura para realizar despidos masivos. Quieren inclusive negociaciones para producir los desahucios, la liquidación, como dice el pueblo, de esos trabajadores, pero quieren hacerlo como fraccionando las liquidaciones. En tanto que comerciantes vaticinan aumentos de precios en los productos de la canasta básica familiar debido al aumento en la prima del dólar. Los industriales y los suplidores nos informan que es motivado al incremento de la prima del dólar que la semana pasada llegó a cotizarse a 58 con 30 y a 58 con 50. Es por esto que sectores piden se reanuda el turismo. Tenemos que habilitar a nuestros aeropuertos, a nuestros puertos, a todos los puntos de entrada, con tomas de temperatura, con pruebas rápidas, para que el que llegue pueda sentirse seguro. De su lado, economistas señalan que las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina podrían generar confusión en la población. Impulsará una reapertura descontrolada en circunstancias que, a juzgar por el discurso del presidente, todavía no se tienen los protocolos requeridos. Deberemos observar desde el punto de vista de la economía, cuál va a ser la reacción de la demanda hacia la adquisición de bienes y servicios de la economía. Las pequeñas y medianas empresas tardarían hasta seis meses en recuperar las pérdidas que han obtenido durante las nueve semanas cerrados producto de la pandemia. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Bueno Noticias, Telemicro. El sector empresarial calificó de positivos los alineamientos anunciados por el presidente Danilo Medina para la reapertura de la economía a partir de este miércoles con la entrada de las actividades de empresas en medio del coronavirus. En la posición del Consejo Nacional de Empresa Privada, se indica que las medidas establecen la base para continuar aplanando la curva del COVID-19 mientras se mitiga el impacto económico y las libertades sociales en el país. Vemos las medidas muy acertadas. Creemos que empieza por proteger la población más vulnerable, que es algo que el Conex siempre ha dicho. Yo creo que siempre y cuando se proteja la salud y haya un comienzo gradual, ordenado, inteligente, como nosotros hemos anunciado anteriormente, estamos de acuerdo con la manera en que se plantea reiniciar la economía. Pedro Brache saludó la creación de un fondo de garantías que permita el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los recursos disponibles en el sistema de intermediación financiera. De su lado, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Jesús Castro Marte, dijo este lunes que ve positiva la reapertura gradual del comercio en el país. Escuchemos. Y lo veo muy positivo porque ya hay que movilizar la economía poco a poco, de una forma, graduar. Así que felicitamos esa iniciativa con todos los medios sanitarios que salud pública debe aplicar. Castro Marte entiende además que las condiciones se están dando para que en el país haya elecciones presidenciales y congresuales el próximo 5 de junio. El Gran Santo Domingo se prepara para volver a la cotidianidad este miércoles 20. Y como nos cuenta Wendy Hill, la medida genera reacciones encontradas entre los ciudadanos que por un lado desean recuperar sus bolsillos y por otro temen por su salud. Siendo el Gran Santo Domingo el epicentro de la pandemia del coronavirus, existe en expectativa luego del anuncio del presidente Danilo Medina de que esta misma semana comience a reactivarse la economía y con ella la COVID cotidianidad. Este lunes el ambiente de la ciudad es distinto. Como si se tratara de una espera de resultado, algunos favorables y otros para escuchar una mala noticia, así se visualizan los rostros de muchas personas. Y es que para los que esperaban con ansias la reapertura, ven un alivio para sus bolsillos. Pero para otros aún el país no estaba preparado para tal disposición, tomando en cuenta el comportamiento de respeto del confinamiento social. Está bien lo hace mucho porque yo me estoy pasando hambre, a mí no me ha dado ni funda, ni gobierno, ni soledad, ni nada. Este es mi confinamiento, porque esta cuestión la han cogido los políticos, pasa política. Por ejemplo, si se abre 100%, puede ser que la pandemia se reanime de nuevo, vuelva de nuevo y se active, entonces debiera ser por lo menos balanceado. Lo cierto es que a partir de este miércoles, la vida de los dominicanos habrá un antes y un después, porque tendrá que adaptarse al menos por un tiempo a una cotidianidad donde los guantes, mascarillas y el distanciamiento social serán los protagonistas. Para algunos, la reapertura de los servicios de transporte masivos como el metro, teleférico y OMSA puede ser un arma de doble filo. Que no lo abran, porque hay muchas enfermedades todavía. Esto está igualito o peor. Santo Domingo concentra más de 1 millón 500 mil habitantes y es por tanto donde se pondría hincapié en esta etapa de prueba. Buendígil Noticias, Telemicro. Señores, en los últimos dos meses el sector transporte ha tenido una pérdida de 80 mil millones de pesos en todas sus ramas, según transportistas quienes calificaron de maliciosa la medida tomada por el gobierno de solo permitir las operaciones del metro, teleférico y la OMSA a partir de este miércoles. Ramón Peguero, con más detalles. La exclusión del sector transporte en la primera fase de reapertura de la economía ha causado revuelo entre sindicalistas. Pero yo me pregunto en qué lo va a transportar los empleados que son de Bonao, de Villa, de 28, de Hama, de San Cristóbal. No vamos a permitir que nuestra familia se muera de hambre porque al presidente de la república le dé la gana de mantenernos sentados y trancados. ¡No puede! Señalan que el gobierno ha sido indolente con ese sector que, según ellos, no aguanta un día más sin operar. Lo justo es que se permite también la entrada en funcionamiento de un porcentaje importante del servicio de transporte de pasajeros y del sector privado. Estos transportistas manifestaron que en los próximos días darán a conocer al país las acciones que realizarán. Que serían bastante fuertes y duras. Otros califican como positivas las acciones del gobierno. Tal es el caso del presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo. Esperamos ahora que el pueblo dominicano entienda que esto es una nueva oportunidad que se abre para tratar nosotros de buscar la normalidad. En lo que sí coinciden es que el gobierno debe incorporar a los choferes en el programa de ayuda que lleva a cabo. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. De su lado, el ex presidente Leónel Fernández favorece que la economía se reabra de manera gradual y con mucha precaución para evitar el repunte de los casos, como ha sucedido en otras naciones. Escuchemos. La idea nuestra es que eso hay que hacerlo con cautela, que eso hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha prudencia. Y yo pienso que al gobierno establecer distintas etapas está tomando en consideración de que efectivamente hay que hacerlo en forma gradual y en forma cautelosa. Porque a nivel internacional hay algunas malas experiencias. El candidato presidencial por la fuerza del pueblo afirma que mueve suspicacia los más de 84 mil millones de pesos que tiene en sus manos el gobierno, faltando solos dos meses para salir del poder. Explicó que organismos internacionales han entregado unos 44 mil millones de pesos más los 40 mil millones de fondos de pensiones, pero no se ha explicado su destino. El hecho mandatario ofreció estas declaraciones tras juramentar varios regidores y vocales de Santiago que dejaron las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, indicó que las medidas económicas anunciadas por el presidente Medina para la reactivación gradual de la actividad comercial deben ser más claras, a fin de que la población pueda contribuir con este plan. En torno al proyecto PATI, para trabajadores informales, manifestó que el mismo no genera satisfacción porque la ayuda es sólo para quienes estén préstamos en la banca formal y en su mayoría. Estos trabajadores sólo viven el día a día y no tienen capacidad crediticia. El plan que se ha anunciado para ayudar o contribuir con el sector informal de la República Dominicana, el famoso, creo que es PATI, creo que se llama el proyecto, que han anunciado, a nosotros no nos genera satisfacción porque la ayuda que se plantea dar está llamada a dominicanos que trabajan en informalidad pero que tienen un préstamo en una banca formal. José Ignacio Paliza habló previo a la entrega de ayudas en material de bioseguridad y alimentos a residentes de Santiago.